como ustedes saben verdad hoy es mayo 4 y por lo tanto es el star wars day o lo que se le conoce en eeuu como may the fourth be with you y ustedes siempre han sabido que nosotros verdad nos gusta tratar un poquito con la gente que hace cositas aquí en puerto rico como pueden ver la compañía le voy a mencionar verdad las dos compañías que se unieron para hacer esta cajita lo que ellos le llaman el jera y box es su jera y box en la esto es una esto es en unión con 183 grados y 6 box de kerry puerto rico pero un poquito antes de de cómo más o menos se ve el contenido un poquito dentro de la caja yo lo voy a probar por primera vez con ustedes quienes están ganando de el helado es 183 grados en la que ellos realizan antecados por temporada y al momento entiendo que han tenido dos temáticos han tenido helados de star wars y helados de harry por próximamente van a ser helados con sabor verdad temáticos sobre avengers así que los fanáticos de avengers saben que ellos no van a estar trabajando es un producto de aquí algo local algo que te lo puedes dar el apoyo y es bien importante yo entiendo que hagamos este tipo de cositas siempre que se apoye lo local no sólo internacional estos pequeños comerciantes estos pequeños negocios verdad que se les dé la mano ahora las otra parte de del jedi box serían entonces verdad las galletas 6 box bakery puerto rico y bellos se distingue específicamente por lo que son las shonky bulky cookies que son las que yo tengo para compartir como pueden ver voy a enseñárselo vamos a ver mmm mmm miren si a momento ustedes siguen viendo que yo sigo comiendo pues puede pasar que rico ahora voy entonces para la cajetita verdad que están aquí mismito y mira la cajita es muy lo más bonita la cajita ok 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 la parte de adentro verdad tienen esto que dice enjoy aquí vino un stickers de star wars lo más bonito mírenlo ahí ahí tienen a baby y yo a lo mejor dicho groku entonces voy a empezar a sacarla por aquí mirenla aquí gente pensé que iba a ser más fuerte como que por eso estoy como que un poquito de reacio cuando lo iba a tomar porque pensé que el sabor iba a ser como bien fuerte pero muy inteligente en buscar sabores que puedan complementar lo que sería verdad el helado en verde adentro es verde eso puedo pensar que esta sería la de groku que es macha con chocolate blanco así que vamos a ver chocolate blanco siempre es un plus yo entiendo que es la hand solo por el olor a café que sale de esta galleta yo no soy amante del café por lo tanto por lo tanto como yo no soy amante del café verdad puede ser cuando la pruebe vean que le hago la cara muy pero no tiene que ver nada con que lo soy amante del café ves como pueden ver ahí estoy tratando de ponerlo cerca no sé si el focus de mi cámara es tan bueno pero y ves el pretzel y ves el pretzel por ahí tiene ese sabor fuerte a café entonces tiene como que hay como un pequeño pedazo hay un saltiness que viene específicamente del pretzel y es como que hay un choque entre esos dos sabores se lo encuentro bien interesante nos queda una última galleta entiendo verdad que por ser por el olor en el cual voy sería la de princess leia que es orange y lavanda yo estoy esperando un sabor cítrico tal vez medio fuerte no sé pero que estoy tan acostumbrado a que cuando te dicen orange en un sabor tú esperas algo que sea como chocante para uno así que vamos a ver gente el olor se siente se siente cuando partes la galleta el olor que tiene entre orange y lavanda me sorprende nuevamente porque cuando tú ves china tal vez estás pensando en un sabor fuerte que te impacte que te ahogue y realmente no el sabor es bien espectacular es bien sutil no se siente súper cítrica tampoco me encantaron el sabor de las galletas es súper rico esperas un sabor y no se siente así tampoco es que si dice que es de café el sabor es súper fuerte de café o si dice que es como de orange ¿verdad? que es china pensaba que iba a ser bien cítrico el sabor y no es así realmente así que me encantaron me encantaron mucho como siempre feliz 4 de mayo may the force be with you